Seguimos en punto de partida, estamos en comunicación con la diputada provincial María Laura Corniali, referente del Partido Socialista, dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Gracias Laura por estos minutos y hay un tema, sabiendo tu procedencia, tu vínculo regional, con una problemática que es central, hoy es el tema del dengue, lamentablemente, para gran parte de la provincia de Santa Fe y en particular para algunas regiones del norte. ¿Cómo estás viendo esta situación y cuál es tu evaluación? Bueno, nosotros la verdad es que veníamos alertando de esta situación ya en el mes de enero, de febrero, no habíamos visto campañas de prevención y de cuidados hacia la ciudadanía y como te decía, veníamos alertando de esta situación, sabíamos de que había casos de dengue, no eran en gran cantidad y esto, bueno, se fue incrementando a medida que transcurrieron estos meses. Hoy, por suerte, está un poco más frenado, esto es debido a distintas causas, un poco que ya tenemos días más frescos, que luego se pudo intensificar por parte del Ministerio de Salud y los gobiernos locales algunas tareas de prevención, de fumigación y demás, y a raíz de la enorme cantidad de casos que hubo, los vecinos pudieron tomar más conciencia también acerca de esta problemática. La verdad es que nos sorprendió la enorme cantidad de casos en nuestra región, si bien sabíamos que en nuestro país para este año estaban previstas una mayor cantidad de casos, no pensamos que nos iba a afectar de esta manera aquí en el norte de Santa Fecino y particularmente en el área metropolitana de lo que es Reconquista y Avellaneda. ¿Qué rol han tenido desde tu perspectiva los centros de salud y el sistema público de salud en general, frente a esta problemática? Bueno, quizá en un principio el rol había estado como bastante ausente, creo que esto también se trasladó a algunos gobiernos locales, no nos olvidemos de que tuvimos todo el mes de enero con un azueto del personal público provincial, y también en nuestra región al menos se demoró el nombramiento de algunas autoridades y de funcionarios políticos clave en algunas áreas, como el área justamente del nodo o la región de salud, esto hizo que todo se demorara un poco más y cuando ya nos dimos cuenta, además estuvimos atravesados por el comienzo de lo que fue la pandemia por el COVID-19, entonces se mezcló, se mezclaron las dos cosas y se enfocó todo el esfuerzo en el COVID-19 y se relegó en las primeras semanas la cuestión relacional al tema de dengue. Luego de eso sí se empezó a tomar conciencia, pero la verdad es que de la Cámara de Diputados nosotros habíamos alertado a esta situación, presentamos más de 15 iniciativas solicitando al gobierno provincial acciones, esto es por parte de varios diputados y diputadas de distintos bloques políticos y de distintos lugares de la provincia de Santa Fe, pero particularmente aquí del norte santafesino hubo varias iniciativas, no hubo respuestas, luego también nosotros habilitamos, bueno, a través de la media sanción que le dimos a la ley de emergencia en dengue, de que pueda el Ministerio de Salud, a través del Ministerio, digo, redireccionar partidas, porque en el marco de los comités, las autoridades locales nos manifestaban esto, de que necesitaban recursos para hacer frente a la enorme cantidad de casos de dengue que estábamos teniendo. Más allá del tema estatal, de la evaluación sobre el accionar estatal, hay un tema estructural que tiene que ver con los cambios en el medio ambiente, María Laura, ¿no? Es algo que se está viviendo en Argentina, en el mundo, recién hablabas del COVID, pero evidentemente esto, los cambios, la crisis climática, los cambios medioambientales, tienen un efecto directo sobre el avance del dengue en particular, ¿no? ¿Cómo lo estás evaluando? Claro, sí, es cierto lo que vos manifestás, por ahí se esperaba de que con la llegada de los primeros frescos, incluso los días más frescos, el mosquito tienda a desaparecer, pero esto no fue así, la verdad es que es producto de este cambio climático que vos decís hace que nosotros tengamos cada vez inviernos que sean menos duros y un clima más tropical, y hoy también estamos atravesados, no tiene nada que ver, pero relacionado al cambio climático, la bajante histórica que está sufriendo nuestro río Paraná, y que a nosotros aquí y a muchas localidades de la provincia de Santa Fe les afecta directamente, entonces, bueno, como ciudadanía y desde la legislatura, obviamente tendremos que instar a rever todas nuestras acciones del ser humano sobre el planeta en sí. Claro, claro, es un momento muy interesante para debatir este tema, ¿no? La cuarentena es un espacio que puede ser propicio para la reflexión, porque evidentemente esta inercia que ha tenido el mundo, ¿no? Este modelo globalista neoliberal, sobre todo, que ha arrasado con miles y miles de ecosistemas en el mundo, ¿no? Es algo para tener en cuenta, porque tengamos en cuenta que también hay una idea negacionista sobre esto, lo expresan Trump, Bolsonaro, y tantos, y tantos, es un momento que me parece muy interesante para reflexionar. Sí, y replantearnos fundamentalmente qué le queremos dejar y qué le vamos a dejar a las futuras generaciones. Nosotros estamos de paso, pero también vienen otras personas atrás nuestro que tienen los mismos derechos que nosotros a hacer uso de los recursos naturales que sabemos que son finitos y que debemos cuidarlos. Claro, claro. Entrando en el tema legislativo, más allá del dengue, de esta problemática sanitaria, ¿sobre qué están trabajando en particular? Bueno, ahora estamos trabajando fuertemente en un proyecto de ley que ya lo presentamos y que también está relacionado a salud. Es un proyecto de ley que consiste en incorporar en los contenidos escolares de todos los niveles, de nivel primario, secundario, y el nivel inicial también, contenidos relacionados al lavado de manos, a la importancia del lavado de manos. No solo para la salud de una persona, sino en la prevención de enfermedades. Y este proyecto incluso lo habíamos presentado antes de que suceda todo lo del COVID-19, lo de la pandemia. Y bueno, bien, lo que nos pasó también, digo, viene a reforzar la importancia de este contenido, que si bien sabemos que muchos docentes en las escuelas ya lo ponen en práctica, lo enseñan como un hábito, en distintos momentos, bueno, queremos que sea un contenido que esté presente en los tres niveles, tanto en la educación pública como privada, y que, bueno, que podamos tomarlo todo como un hábito. Incluso hay otros legisladores que han presentado iniciativas similares, donde esto lo hacen extensivo también para los clubes, para las instituciones, para los bares, los restaurantes, de que se pueda, de que todas las personas podamos contar con un espacio para el lavado de manos en esos ámbitos. Si bien sabemos que es más complicado avanzar sobre el sector privado, pero, bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es este proyecto de ley para que el lavado de manos efectivamente quede establecido como un contenido curricular más y desde ahí generar el hábito para prevenir muchísimas enfermedades. Claro, claro, claro. Me decías recién fuera de micrófonos que están trabajando sobre algunos cambios en relación al registro civil. Sí, acá tenemos una problemática que viene hace muchísimo tiempo y esto se dio en varios registros civil de la provincia de Santa Fe. Los registros civiles carecían de personal. Fueron aumentando la cantidad y la diversidad, diversificándose la cantidad de trámites que se hacían y el personal resultó escaso. Entonces, en el año 2018 si mal no recuerdo, se avanzó en un concurso para incorporar personal y este personal fue incorporado por contratos denominados comúnmente por artículo 8, que era lo más rápido. y fueron más o menos aproximadamente 30 trabajadores que se incorporaron a la planta de los registros civiles de distintas localidades de la provincia. Este año, a partir de febrero, a ellos se los notificó de que su contrato se vencía y de que no se lo iban a renovar y esto obviamente generó no solo, digamos, que dejó sin trabajo a estos agentes del Estado, sino que además redujo notablemente el servicio, llegando en algunas localidades a tener que cerrarse el registro civil. Y para nosotros esto es muy complicado porque tenemos distancias entre ciudades que son bastante largas y bueno, nosotros venimos solicitando desde el mes de febrero que se reincorpore al personal no solo para garantizar la continuidad de las fuentes laborales, sino también para garantizar el servicio a toda la ciudadanía. De hecho, aquí en la maternidad del Hospital Regional Reconquista estuvo cerrada un tiempo hasta que se pudo volver a habilitar reubicando personal. En este marco se cerró también, en este contexto se cierra el Centro Cívico Nodo 1 Reconquista donde la verdad es que innumerables cantidades de trámites se hacían no solo de documentos sino de pasaportes, de partida de nacimientos, de permisos de viaje. Y bueno, y esto hizo también que colapsara la oficina del Registro Civil de Reconquista puntualmente. Así que, como no obtuvimos una respuesta a este reclamo que hicimos en febrero, ahora volvemos a solicitar una respuesta por parte del gobierno provincial y como decía, no solo en garantizar la continuidad laboral de los trabajadores, sino también en garantizar los servicios a los ciudadanos. María Laura Corneal y gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias Luis. Seguimos en punto de partida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!